Bueno chicos, durante los próximos 7 días vamos a estar duchándonos sin jabón Si, vamos a estar duchándonos solo con el agua de la ducha Esto es porque hemos investigado y hemos visto estudios en los cuales nos han dicho que los gel y los champús Todos los componentes que tienen no son positivos Entonces, quiero investigarlo por mis propias carnes, quiero comprobar esto Y quiero ver si realmente este jabón o este champú que usamos cada día nos afecta a nosotros o no nos afecta Vale Abre bien las piernas Apnea, coge el pecho Y acuérdate, caderas hacia atrás antes de bajar Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo en el título, sí, he vuelto con las duchas, he vuelto con este tema, pero esta vez es un enfoque diferente Y os diréis, ¿por qué está aquí Alay contigo? Todo tiene una historia, ¿vale? Y os la queremos explicar aquí muy rápidamente para introducir este vídeo Este vídeo es un reto, es un reto que me propuso Alay en su día, el año pasado, cuando me explicó que él llevaba ya unos meses duchándose sin jabón Voy a dejar alay que lo explique muy bien de dónde viene todo esto, muy brevemente y por qué recomienda él ducharse sin jabón Vale, básicamente un resumen, porque luego quiero que indagues tú, ya te lo he dicho Sí, luego explicaré Básicamente yo llevo un año prácticamente sin lavarme, sin jabón ni champú La razón es principalmente de lo que está compuesto estos productos, ¿vale? Vale Entonces, yo ya te he invitado a hacerlo, llevo un año invitándote a ello, así que tío, bienvenido a la aventura Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a estar durante los próximos 7 días Como habéis visto, entrenando, haciendo fotos, haciendo vídeos Y todas esas duchas que voy a hacer después van a ser sin jabón ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos venido a las ricas playas de Galicia ¿Qué vamos a hacer? ¡Fuerza! ¡Explosiva! Eso no lo vas a subir ¡Eh, que sí, tío, que he pesado! ¡Que he pesado! ¡Que sí, vamos a ver, chicos, te voy a decir una cosa Sergio, ahí va ¡Ah, qué muy mal! ¡A ver, a 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 ver... Sí, una erdica discal y una protusión ¡Qué risas, será, eh? ¡Qué risas! Escucha yo cuando me viene a la acción ahora sí Chicos, me convirtió en un trozo de longaniza Voy a ir al agua, vamos a ver qué tal sale esto No prometo absolutamente nada Vamos a ver qué ocurre Vale Cuando pase esta pequeñita Vamos a intentar Estaba sentado, ¿no? Vale Me da mucho miedo las alas Realmente hoy te vas a luchar ya por quinta vez, creo, ¿no? Sí He estado ya investigando lo que implican los materiales que lleva el jabón y el chapón Empecé a investigar un poco, sobre todo, empecé a leer las etiquetas Es una parte de vídeo que luego veremos Tenemos que ir al supermercado próximamente Coger los productos, los miraremos, les enseñaré lo que tiene cada cosa Y el por qué puede darse esta diversificación de no ducharse con jabón y todo esto Voy a ducharme ahora, llevo todo el día en la playa Estoy pedagoso de sudor, de la sal, de todo Aún así voy a lavarme con jabón y con gel Mañana en estos próximos días investigaré más a fondo el por qué de esto de usar mis jabón Al principio estoy diciendo un poco más intuitivo Lo que hubiera pasado es sabiendo realmente lo que hay detrás de esos jabones Lo que hay detrás de esos champús Si realmente te están metiendo todos esos químicos al cuerpo Y realmente es eso tan verdad, ese mito tan verdad De que los geles, los champús están llenos de esos químicos que nos perjudican Más que nos afavorecen Está hecha así en un plástico Bro, es como si te comias la fábrica O sea, directamente un trozo de metal de la fábrica, ¿no? Más sano aún que eso Vale chicos, para la siguiente parte del vídeo quiero grabar en el supermercado ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que tenéis que saber Y he estado investigando Y es los ingredientes que tiene el jabón, el gel, el champú Todo eso que usamos al día a día Vengo aquí un momento, ¿vale? Estamos en una zona de bebé Que en principio el bebé es la persona o el individuo que más cuidado debe tener De los seres humanos Y si te vas, por ejemplo, a un jabón líquido como puede ser este Si vamos aquí a la etiqueta y vamos a los ingredientes Vemos agua Pero luego aquí vemos un montón de sustancias que no sabemos la mayoría de nosotros Que no sabemos ni qué son Tenemos sodio y laurel Vemos sulfato Bueno, y así una lista de cuatro líneas De un montón de sustratos y sustancias químicas Que no sabemos lo que son Os pondré por... De hecho, nadie se lo pregunta O sea, damos por hecho... Directamente damos por hecho que es gel igual a limpieza Champú igual a cabello claro A cabello liso y todo eso Pero no estamos dándonos cuenta de realmente lo que estamos usando Es decir, muchas veces Por ejemplo, en estudios que os estaré mandando por pantalla Se demuestran hechos experimentos De que la crema hidratante que usamos en nuestro día a día A las chicas, sobre todo a las mujeres Lo que están produciendo es que la piel se engrase más O que la piel se irrite O que la piel tenga sequedades y eczemas ¿Qué pasa esto? Que esto lo que hace es hacer un ciclo Es decir, si se te irrita la piel, ¿qué vas a hacer? Te cremas Si te vuelve a engrasarla esto, ¿qué te das? Más champú, más gel Es un ciclo que se muerde la cola Y esto es una cosa que os digo No estoy diciéndolo así porque sí Sino porque están investigando Están viendo páginas web Y diferentes fuentes lo afirman Están las referencias a vos Sí, exacto Aparte de que están enseñándolas Donde les saca la información Están en la descripción todas esas fuentes O sea, ¿ya has empezado a flipar entonces un poco? A ver, es que sí Es que nunca me he planteado, tío Es lo que te dice Vives en una especie de burbuja que ya Son cosas que se asumen Vas en piloto automático Pasta de dientes, tío La pasta de dientes ya asumes que te da limpiar la boca Pero a lo mejor no he puesto a investigar Pero a lo mejor investigo Y resulta que te deja los dientes amarillos la pasta de dientes De hecho podrías hacer el siguiente vídeo Sobre cómo solucionar ese problema con la pasta de dientes ¿Qué pasta de dientes hay que coger? Vale, seguimos mirando Porque a lo mejor con el ejemplo del bebé no es suficiente Me voy a seguir enseñando ejemplos Champú de Moussel Que es un champú y un gel súper famoso ¿Vale? Nos vamos otra vez a los ingredientes Y volvemos a ver lo mismo Agua, sodio laureth, sulfato Te vuelvo a lo mismo Que a lo mejor algunos de ellos sí que tienen Algunas propiedades que nos van a ayudar a esa higiene Pero seguramente Lo que esté pasando Y están demostrando experimentos Es que el tomar esos productos Y el aplicártelos en tu piel Lo que provocan es que Generes más necesidad de tomar más champú Y más gel de esto No es que no te esté limpiando O no cumpla su función Es que el efecto que te hace es Te ayuda un poco Pero luego te produce otros efectos Que te hacen comprar más O necesitar esos productos más Cremas hidratantes ¿Qué persona se ha tomado una crema hidratante Cuando tiene la piel seca Y no se echa por el brazo O por las piernas O por el cuerpo La crema hidratante Hay un experimento que hizo Un estudio en una universidad Pero que lo hizo una persona Un investigador acerca de esto Se ofreció el mismo como ejemplo Y estuvo durante 6 horas al día Aplicándose una crema hidratante En un brazo solo ¿Vale? Y estuvo durante 3 semanas Aplicando durante 6 horas en el brazo El resultado de esto que fue Compararon la del brazo derecho Con la del brazo izquierdo Y lo que se demostró Que lo tenéis en la descripción también Que el resultado que te dio aquí De hidratación Por agua en la piel Y todo eso Es que En cuanto a salud Si podemos apoder Que es del 0% al 100% de salud Este brazo estaba al 50% Por culpa de las cremas Y este estaba al 80-90% ¿Qué quiere decir esto? Que esta crema hidratante Lo que está haciendo es perjudicarnos Nos está creando más sequedad Más irritaciones Para que necesitemos Cogerlas estas cremas Y que ese negocio Lo potencie Toda la industria que hay detrás Es como el tema de la industria farmacéutica Tú muchas veces Por ejemplo Tienes estrés Sí ¿No? Y vas al médico ¿Y qué es lo que te recomienda? Te recomienda una pastilla En vez de analizar el problema Directamente Desde la solución Es decir En vez de ofrecer Un medicamento Y estar en un círculo vicioso Que a esa persona Le generas de Vale Pues le das una pastilla Se le quita el estrés De una manera Momentánea Luego cuando lo vuelve a sentir Vuelve a tomar la pastilla O sea De erradicar el problema A través de Pues no sé A lo mejor cambiar de trabajo Cambiar de pareja Hábitos tal Sí, sí Hábitos O lo que le esté generando ansiedad Muchas veces El hecho de tener la piel seca Tendríamos que ver Pues a lo mejor Es por nuestro estrés Cómo estamos durmiendo Cómo estamos comiendo Cómo nos estamos hidratando Cómo nos estamos lavando Que muchas veces No es utilizar la crema hidratante Claro Es que lo han hecho muy bien Las industrias Para conseguir esto Sin que te des cuenta Eso es Bueno chicos Estamos ya en el último día Ya hemos acabado este reto Siete días sin jabón Conclusión de Sergio La verdad es que Las conclusiones que puedo sacar De este reto Es más o menos lo que os dije ayer A la hora de ducharme Yo me lucho muchas veces al día Me siento muchas veces Sudado Sucio Y necesito limpiarme Sí que es verdad Que usaba bastante jabón Y bastante gel Pero después de esto Tuve que investigar Tuve que ver los ingredientes Detrás de la etiqueta Y me di cuenta Que realmente No todo era tan bonito Como parecía Y no todos los ingredientes Eran buenos para mi salud Y me ayudó un montón En el investigar Estos ingredientes Como los sulfatos Que veíamos Y como todos estos ingredientes Que ponía en la etiqueta Para darme cuenta Que realmente No hace falta usar Todos los días gel y champú A ver A lae Quiero que le cuentes a la gente ¿Vale? Cada cuánto estaría bien O sería algo lógico Ducharse con jabón O con champú Vale Yo voy a decir una cosa Antes Lo que estabas diciendo Me parece correcto De hecho No se han enseñado Desde pequeños Hay un Un típico dicho Que es Que no hay que ducharse Todos los días Porque es malo Porque es malo Porque estas sustancias Realmente Si son malas Para tu piel Si tu te duchas con agua Todos los días No va a pasar absolutamente nada En segundo lugar Yo Como lo hago yo No es que sea lo correcto Y lo perfecto Pero es Cada vez que siento Que mi piel está más grasa Además que yo tengo la piel grasa O mi pelo está Un poco más grasoso Si suelo utilizar Aproximadamente cada 15-20 días Una vez Si lo utilizo Pero también existe una opción Yo no sé si me has metido aquí En este vídeo ¿No? Que cae los geles y champú Hay los geles Exactamente Vale Son una mejor opción Son un poco más caros Más difíciles de encontrar Pero que realmente merece la pena Al final Más caro que perder tu salud No hay nada Entonces eso chicos Ya veis Hasta aquí este reto Hasta aquí este vídeo Ya sabéis Comentadme que queréis ver próximamente Que queréis que investigue Que queréis ver en el canal Lo tienes abajo en la descripción En los comentarios Podéis comentaros lo que queráis No tengo nada más que decir Solo falta decir Que se unan al movimiento ¿No? Al movimiento Pero así tío Así Ya pero Tú lo haces así Yo aquí Vale 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 Pues Vale Porque si lo hago aquí Pues dime de dónde salgo Vale Pues no me enrollo más Os vigilamos Y nos unimos a qué Os vigilamos Y hace el cambio Y hace el cambio Hace el cambio Como ven mis vídeos ¿Eh? Como ven mis vídeos Vamos Me voy Sí Venga A ver